Con el primer evento estatal, Abrazando Almas, Durango se sumó a un puñado de estados mexicanos que organizan actividades de reencuentro entre padres e hijos, abuelos y nietos radicados en California. Con abrazos prolongados, se encontraron cerca de 27 familias en un salón de fiestas en la ciudad de Huntington Park, donde se llenó el espacio que marcó la distancia por la necesidad de una vida mejor. El gobernador del estado, José Rosa Zaispuro, acompañado de su esposa, señaló que logró traer a 27 padres de familia, pero anticipó la existencia de una lista de 3.000 duranquenses que solicitan reencontrarse con sus familiares. Rosa Zaispuro se comprometió a solventar los gastos de las familias con mayor necesidad económica y así respaldarlos con los gastos del viaje, al igual que con el trámite para la obtención del pasaporte y la visa. En Estados Unidos existe una población de entre 700 a 750.000 duranquenses y de estos, cerca de 300.000, residen en California. Con información de José Romero, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.